¡Suscríbete al canal! 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 Es decir que uno como talento debe de estar renovándose de acuerdo a la edad, de acuerdo a los medios, de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, en la capital, aquí viven quejándose que la televisión está en crisis. Igual que el merengue y otras cosas. No, no es que entran en crisis, es que los tiempos cambian. Este espacio, el toque de queda, ya tenía 18 años en un formato de noche. Nosotros entendimos la producción, nos reunimos y hace años que venimos haciendo una reingeniería del programa para poder conectar ahora con los nuevos tiempos, los nuevos códigos, las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora invertimos en esta nueva escenografía, muchachos, háganme una ayudita. Invertimos con lo que es esta nueva escenografía, colores, conceptos y todo eso, para poder conectar y no desaparecer y que los ejecutivos no digan, Roberto, mira, ya el toque de queda, el toque de medio ya no conecta. Entonces, eso es lo que hay que hacer, Remoposo. Así que yo no estoy de acuerdo contigo porque si tú te mantienes activo con una buena propuesta, un buen contenido, los medios, los dueños de los medios, y no solamente los dueños de los medios, los dueños que están haciendo lo que es ahora la conexión streaming y de redes sociales con la nueva generación, la generación X, la generación Z. Vamos a ver qué fue lo que dijo Raymond Poos. La vestimenta en todo. Nosotros los cómicos, es según se rían. Eso es todo. Ahí es que está la perfección. ¿Cómo quede? ¿Cómo quede? Si la gente le gustó y se rió, entonces nosotros lo seguimos haciendo. Y si no le gustó, mira, en tierra no. Pero ha pasado que estén en una tarima y ustedes tiren algo y creen que se la van a comer y como que no haya reacción. ¿Le ha pasado? Claro, mi amor, muchas veces. ¿A ustedes? Claro, no hemos guayado, claro. Y lo hemos repetido. No, lo que quiso decir él. Y no, no. Y no. Bueno, pues no. Eso siempre pasa. Vamos a despedir este programa con un consejo de los Reyes del Humor para la nueva generación, para esta sangre nueva del humor que está aquí y que nos están viendo y están soñando con hacer lo que ustedes hacen. Eso de la sangre nueva, perdón. Por favor, que seamos auténticos. Que no juzguemos, ni critiquemos, ni nos parcialicemos con nadie. Porque esto, además de que es, el círculo es muy chiquito, todos nos necesitamos. Aunque creamos que no, aunque pensemos que más nunca vamos a volver a tal canal, que más nunca vamos... No, lo que somos empleados en los canales, no podemos echarnos el pleito y los enemigos del canal para nosotros. Porque es toda vuelta. Esto es un negocio. Las empresas, los canales, no ven a nosotros como un negocio. Cuando nosotros nos le demos resultado, nos van a inscribir el PRD. Es para afuera que vamos. Pero quedamos nosotros. Si a uno de estos muchachos tiene un problema, ellos pueden contar con nosotros. Donde Raymond dice que los dueños de canales nos vean a nosotros como un negocio. Que cuando no lo resultamos, nos echan. Lamentablemente es así. Sin ni mucho sentimentalismo. Lamentablemente. No importa que sea María Cela. No importa que sea Milagro. No importa que sea Raymond Pozo. No importa que sea Maico Miguel. No importa quien sea quien sea. Si usted no le reporta rentabilidad, ya sea que pague. O que de una forma u otra ellos sientan que usted le está devolviendo algún tipo de beneficio. Lamentablemente a usted lo van a sacar del aire. Eso pasa aquí en este canal, en esta planta televisora, Telenor. Hay muchos programas que han salido. Pero ¿por qué han salido? Porque no tienen contenido, no ofrecen un contenido que vaya acorde con estos tiempos. Y la empresa entiende que ya no funciona y lo va a sacar del aire. Y por ahí usted lo ve con pataleo. Mira que esto, no. Esto es así. Esto es un negocio de día a día. Y el que no entendió eso, lamentablemente, se fue. El que no entendió, por ejemplo, que ahora las redes sociales tú tienes que hacer un contenido de televisión. Contenido. Oigan bien que las personas no saben o no han. Nano, usted me vaya. Tengo que hablar contigo, Nano. Un contenido de televisión. Contenido de televisión. Pero contenido que sirva también para las redes. No es la televisión que está en crisis. Es el contenido. Es el contenido. Así que vamos a ver si nuestros amigos, Raymond Pozzi y Miguel Cepa, hacen un contenido no solamente para la televisión. No solamente hacer comedia para la televisión. Sino hacer comedia que conecte con la generación X, la generación Z. Y si usted no sabe, atención, colegas comunicadores, productores, póngase a leer, googleelo, pero póngase en esto, para que no desaparezca.